Primero que todo, vas a relajar tu cuerpo, vas a cerrar tus ojos, vas a respirar por la nariz, te sentís bien, te sentís liviano, con tu mente vas al pasado, a recordar algo bonito, un recuerdo feliz, un recuerdo que despierta alegría, sentís la alegría, una alegría que está en tu rostro en este momento, en tu boca, en tus ojos, es una alegría cálida, amable, así como ese recuerdo. Imaginás que esa sensación de alegría y felicidad está en este momento en el chakra del corazón. Imaginas un calor en tu corazón, un calor tibio, agradable. Se está activando tu chakra del corazón. Se está cargando de energía, de la energía del amor, de la alegría amable que uno desea compartir. No hay egoísmo en este caso. En este momento. Solamente hay alegría, no hay ningún deseo personal, alegría, felicidad. Esta sensación de alegría y de felicidad, que es una luz, que es un calor, la imaginas en este momento como tú gustes. Se posa ahora sobre tu garganta. Sientes la alegría y la alegría y la felicidad en tu garganta. Como si tu cuerpo no existiera, solo existe tu garganta y la sensación de alegría. Sonríes en este momento. El tambor y el tambor yamánico va a ayudarte a armonizar, a equilibrar tus energías. En este momento solo existe la garganta tuya y la sensación de felicidad. Todas las desarmonías energéticas se balancean Tu mente se equilibra, se calma Esta sensación de alegría y felicidad se va a correr a tu entrecejo A tu tercer ojo Ahora solo existe tu entrecejo, tu tercer ojo Y la sensación de alegría que está apoyada ahí En este momento no sentí ni las piernas, ni los brazos, ni el cuerpo Solamente existís ahí, en ese lugar La alegría es más poderosa que antes Cada vez se vuelve más fuerte a medida que recorre los chakras de tu cuerpo Ahora se vuelve a mover esa energía Y tú la imaginas como una esfera que está flotando sobre tu cabeza Una esfera de luz radiante De color muy blanca Muy limpia No quema los ojos Imagina que no existe nada en el mundo Ni tu cuerpo, ni tú Nada Salvo esa esfera que está sobre tu cabeza Solamente Poné tu conciencia en esa esfera La observás La observás Es lo único que existe en este momento Respirás profundo Por la nariz Tu cuerpo está liviano Es como si no existiera Esta esfera de luz que está sobre tu cabeza Va a desplazarse Y de a poquito Va a envolver tu cuerpo Tú imaginas que la esfera se agranda Y empieza a envolver tu cuerpo Se desplaza Y tu cabeza queda dentro de la esfera Luego tu pecho Tus brazos Tu mano Tus caderas Tus piernas Tus pies Estás dentro de esa esfera Te sientes como en el útero de tu madre Donde estabas protegido En este momento Imagínate Imagínate Cómo habrás sentido Cuando estabas en el vientre de tu madre Imagínalo Imagínalo unos segundos Imagínalo unos segundos Imagínalo La humedad El calor La protección El amor Así estás dentro de esta esfera Así estás dentro de esta esfera Ahora imaginás que tu cuerpo sale de la esfera Tú sales Y ves la esfera frente a ti Esa esfera se empieza a alejar Y se va hacia el universo Tú has dado algo de ti al universo El universo es un espejo que te va a reflejar Tú vas a ser próspero Fecundo Tu salud Va a estar bien Se van a abrir puertas en el amor Para parecer personas Se va a manifestar todo lo bueno que tú estás esperando de esta vida Tú has enviado la esfera al universo Te sientes liviano Sientes que has soltado También una carga negativa Situaciones del pasado Personas que te han herido Pero está decretada la salud La salud del cuerpo De la mente De las emociones El universo Te va a dar los medios Para llegar a la prosperidad Al amor A la felicidad A que tus proyectos sean reales No pienses con egoísmo Solamente actúa Con esta sensación de alegría y felicidad Que te acompañó hasta acá en este viaje Así como has dado Esa esfera de luz De energía De buena vibra De alegría Tú sientes Tú sientes Que por tu chakra del corazón Estás recibiendo Está entrando una luz Del color que tú quieras Cálida Siempre cálida No hiere los ojos Esto es lo que te envía el universo Esta es la sanación La buena vibra Siente en este momento Como entra esa luz A través de tu chakra del corazón Y empieza a ocupar Cada chakra de tu cuerpo Cada lugar Los pies Las piernas Rodillas Muslos Cadera Torso Manos Cuello Cabeza Siente la energía en movimiento Como si fueran las olas Las ondas del mar Que se desplazan de aquí para allá Dentro de tu cuerpo Esto es lo que te da el universo Hay equilibrio Estás liviano Todo se va a manifestar Todo lo que has decretado En este momento Te sentís como dentro de un gran útero Antes te sentiste bien dentro de la esfera Ahora estás fuera Y sientes que en sí el universo es una gran esfera En donde tú te sientes protegido Querido Amado Sanado Agradeciendo despertás Es importante evocar A lo largo del día La sensación de alegría De felicidad También la sensación De sentirse protegido En el universo Pensar en la idea Que el universo es un gran útero En donde todos habitamos Y nos nutrimos Y nos sentimos protegidos Todo esto se va a grabar en tu inconsciente En tu mente Se va a manifestar en tu energía En tu energía En tu cuerpo Va a haber sanación en tu cuerpo En tu vida En tu energía Cada palabra va a quedar grabada Cada sonido del tambor Te ayuda a sanar El sonido de este tambor Va a quedar en tu inconsciente Va a quedar grabado En lo profundo de la mente En ese lugar Donde no se borran las cosas Y desde ahí Todo esto Va a operar Va a manifestarse Va a moverte a la sanación No intentes entender todo esto Estos rituales no son para entender Son para experimentarlos Sentite feliz Alegre Agradecido Viví la vida con esa energía Y con ese pensamiento Y agradece Gracias 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 Gracias